si lo que va cambiando podemos practicar en clara fíjense que estoy dando como unos toques y después borramos o sea aquí tenemos un cielo vamos a poner más nubes aquí mucho follaje ahí sencillamente usted tira esto como que hay mucho follaje ahí en esa zona bastante oscurito vamos a pintar aquí a bajar el horizonte bastante oscurito con todo lo que se pasa el camino viene por aquí vamos a decir que el camino viene por aquí unos árboles aquí se pierden estos árboles aquí y miren cómo se hacen los árboles tocando tocando sillas nada de detalles como tal fíjense unas líneas sencillas más cerca no está tan lejos como estaba aquel árbol a la distancia y voy a empezar entonces voy definiendo caminos y fíjense que va de mayor a menor este camino se pierde en la distancia está más cerca ese árbol y aquí está fíjense que estoy pintando vamos a ponerle ese colorcito que está ahí significa que de estas jamas se cayeron en el camino y son parte de los coloridos del camino aquí te voy a poner detalles y esto va a hacer el trabajo así que cogemos el verde ahora y vamos a tirar aquí unos cuantos jamitas verdes aquí está una máquina verde son plantitas muy verdes aquí sin miedo una caja ahí ya un tronco ancho unas canchitas aquí sencillas y vamos a hacerle una más aquí para las ramas la clave es que el pincel bastante aguadito para que coja bien un pincel bastante fino